Muy bien, sean todos bienvenidos a todos los amantes de los simuladores Nos encontramos ya en Eurotruck 2 Bienvenidos al episodio número 27 ya Yo había dicho que iba a ser el serial, pero mejor no Vamos a seguir continuando como íbamos Vamos a arrancar Pues el viaje es un poco largo, vamos a ir a coger la carga que está aquí escondida Entonces vamos a seguir con lo anterior Que bueno, lógicamente esta es la parte ya 27 Para no comenzar a hacer que temporadas de esto ni nada Vamos a hacer esto de largo hasta llegar a 200, 300 misiones Bueno, si llego a tantas Y poco a poco, como les digo, les iré actualizando cosas Pues me he instalado un pack de trailers y algunos skins son hechos por mi también Pero todavía me falta meterlos a armar el bot Así que no vayan a esperar que en este video salga el pack de mods Así que ya me falta muy poco para terminarlo Y se los daré a compartir Listo, en cualquier momento estaré subiendo el video Otra cosa que les quería aclarar es que en el capítulo Cuando comenzamos a hacer el último capítulo que fue el 26 Tenía una escania, en este momento tengo una man Pues ya que accidentalmente borré mi SAGAME Pues me tocó comenzar desde el principio Así que hice algunas pequeñas misiones Como 4 misiones nomás para poder comprar este camión Y ahora sigue continuando con lo que vamos Vamos, ya tengo marcado esto A sacar mi espejo de acá, dale ¿Por qué escogí este truco? Porque la mayoría de los que están dándolo a jugar Tienen el escania, el ibeo Entonces pues este es el truco que casi nadie usa Entonces prefiero yo darlo a usar Y también me gusta por su espejo La verdad el espejo está salido y se deja ver bastante bien Vamos a salir con cuidado No sé si me alcancé el dinero para arreglarlo Meterle un poco de arreglo ya que estamos aquí en el taller Si lleguemos tarde no importa, dale Vamos a mirar si le podemos meter algo al camión Meterlo así de lado porque Vamos a darle enter Me gustaría meterle como pintura Ya que pues Oh, acá hay más diseños No, no me gusta Oh, este me gusta Tres tonos Rallado, muy bonito Oh, excelente, está bien Este también me gusta bastante Miremos si le podemos combinar colores El verde no me gusta Me gusta mucho color azul No, ya sé como la voy a combinar Dios Quedo muy muy colombiano diría yo Pero no me gusta el diseño Diría si un diseño Este no, está muy Muy extraño O a lo mexicano No sé qué skin Ponerle una skin así De algún país Vamos a combinar estos colores Aquí me gustaría un blanco Esta línea Ah, sí Esta acá pongamos de amarillo Ah, no Pero este sería azul Azul Este sería amarillo Como tengo suscriptores Muchos de Colombia Y México Entonces vamos a hacer Un pequeño mini skin Bueno Voy a combinar los colores De cada país Dale Y el rojo Este vamos a hacer Para Colombia Dale Que quede colombiano bien Bien, cuqui Y después hacemos un skin Para la gente de México Dale Ah, qué hermoso quedó Ah, esto es otra espintura No tengo mucho dinero Así que Toque Al interior El interior nunca me gustó Dios te Ya no lo puedo Motor Vamos a dejar esto así Por el momento Dale a ver Qué tal nos quedó Ah, nos quedó chulo Vamos a tomar Una foto Más adelante Dale Para el mini banner Vamos a arrancar Para sacar rápido Este camión De acá Dios Tengo Muy sensible El joystick Y también Que me vibra bastante Bueno Me vibra el joystick No, no Piense en otra cosa Dios Pues como este viaje Es bastante extenso Uts Esto me pasó Vamos a mirar Donde toca ahí Vaya es bastante largo Así que vamos a Hacer un viaje Hasta acá Dale Vamos a Hasta ahí nomás Para Hacer parte 2 O no No están rotas Sí, siguen rojos No, ya cambio Creo Sí, ya cambio Sí, gente Como les digo Como pueden ver Ya en esta versión Un bus Yo sí estaba Lo correcto Yo creí que tenía Un mod instalado Pero no No era un mod La verdad Sí le agregaron Perdón Al tráfico Un mod bus Bueno Yo que es bueno Muy bueno Que le hayan agregado El bus Y algún otro vehículo Por aparte La gente me pregunta ¿Cuál fue el truck Nuevo que agregaron? Es un IVEO Que cuando van a iniciar Primera partida Y van a escoger El truck Es uno Que está todo zapote Dios ¿Por qué me anda tan Tan crachado? Bien Hay algo que quiero modificar Obviamente Como pueden ver Acá dice padrino ¿No? Para que no No piensen que Estoy usando otra grabación Es Creo que es acá Esto lo guardamos Resolución Creo que es en juego Que se dice Ya no sale Este es de la lluvia Vamos a aumentársela un poco A ver si nos da a llover Sería bueno que lloviera un poco Vamos a seguir Me estoy comiendo Todos los semáforos En rojo Y cuando le ponga La skin de México Bueno las pinturas Sería no Como es la bandera de México Dios Bueno ahí veré Como es la de México Y le pongo Los colores Para la gente de México Que tengo bastante Gente que me sigue De México Seguir 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 Vaya Está Ya está nublado Ojalá que llueva un poco Ya está lloviendo Ya está lloviendo Como pueden ver No sé si logran notar Que está lloviendo Espera un momentico Vamos a aumentar El audio Un poco Yo siempre le bajo El audio Para que no Para que me escuche Bien la voz No pero bueno Yo creo que ahí Se me escuchará Y si no Pues le suena un poco El volumen A sus Parlantes O Auriculares Si lo están usando Bien Bien No Aquí está Bien 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 No he tanqueado Yo hace rato Que no No tanqueo Y necesito tanquear Dios que curva Eso suave Y gente No he tanqueado Necesito ir a tanquear Un poco Yo siempre tanqueo Por En cada viaje tanqueo De una vez No como por No me gusta tampoco Cada rato Rellenar Todo el tanque Si No me gusta Jarlo bien Full Porque No le veo la gracia También Sería bueno Cada tanto Estar Tanqueando Eso gente Que Ya Casi que no Sube Un poco Pesado La carga Está Bastante Pesada Segundo Que no Le he agregado Más Velocidad Al camión No le he puesto Lógicamente Mejoras Al motor Frenos Nada Entonces Vamos a hacer Algunas misiones Para poder Recolectar Lógicamente Cuando comencé Cuando hice Las tres partidas Nomás Ya haría la cuarta Para recuperar El tiempo Para no comenzar Desde el principio Lógicamente El banco Me prestó Creo que Cuatro mil Creo que Cuatro mil dólares No sé Digo dólares No No están dólares Para poder Recolectar Para comprarme El camión Así que Todavía estoy En deuda Con el banco Necesito Pues lógicamente Pagar Y de ahí Me gustaría Pues lógicamente Hacer más viajes Para poder Comprar otro camión Y poner a trabajar A otra Personaje Vamos a poner A trabajar Puras mujeres Si Y algunos hombres No Pero más que Mujeres Para los que No lo sabían En este Euro Truck 2 Se puede Escoger Dos personajes Que va a ser El hombre Y la mujer Y en una De esas mujeres Los que se han visto Rutas mortales Alaska Se encuentra Lisa La chica De Alaska Lisa Ella ahí Está Para el que la quiera Pues mirar Y chequear Y era aquí Uy perdón Que me le crucé Así Ahí se encuentra Ella para que El que la quiera Pues Chequear ¿Verdad? No sé Algunos lo saben Algunos no saben Les dejo la duda Para que miren Y chequen Que ahí está Lisa Lógicamente Ahí se le ve La foto Bastante bien Real Pero cuando Estás en el juego Acá en el juego Pues no se ve bien Que digamos Se ve El personaje Bastante extraño Les faltó Un poco más Como les digo Les faltó Definir un poco más Y darle mejor textura A los personajes Pero bueno De todos modos Pa que es cierto Si lógicamente No se ve El personaje A ver Donde vamos Dios Pero Me falta Bastante Acelerarle Lo máximo Para Poder avanzar Un poco No sé Si alcance Vamos a llegar Hasta la mitad O tal vez Nos toque Hacer Día Oh Dios 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 aquí adelante me gustaría tomarme una vez la foto para vamos a poner otra vez esto y esto a ver si nos toca manejar de noche, que si, si nos toca manejar vamos a encender el camión, no se ve nada, luces, altas porque no, si altas porque casi no vemos y aquí lo tenemos, vamos a ver si creo que, cual es que se le daba el así, todavía no tengo los euros creo que digamos listo ya tengo, está encendido, el euro no lo tengo todavía, así son estos y ya están ahí anumbrando, vamos a arrancar también voy a estar subiendo un jueguito que es Newtruck que es bastante bueno el juego pero todavía sigue la versión demo, me meto a la página para comprarlo pero no se como lo compro, la verdad me pidieron bastante datos, digo que nunca he visto que pidan tantos datos para comprar un juego, en serio que ya se sobrepasan pero vamos a ver si de pronto me lo facilitan más rápido para darlo a comprar otro simulador es el Scania Scania Driver que estaremos subiendo la próxima semana ya los tendré ya lo tengo encargado en el DVDs, lo compre en una tienda de juegos y no puedo desear porque voy a ver si colecciono los juegos de simulación y algún día hacer un unboxing de todos los simuladores que tengo aquí en casa vamos a acelerar y es que no va súper lento, en serio que ojalá en los caminos hubieran talleres pero bueno aún así no puedo gastar dinero porque estoy endeudado con el banco entonces apenas pueda pagar al banco ahí sí comenzamos ya a ahorrar vamos a ver qué tal vamos a grabar por fuera también yo creo que está amaneciendo ya creo no estoy seguro dice que nos faltan 3 horas y algo para entregar la carga así que tenemos bastante tiempo dios no me quiere arrancar el el camión hágale hágale estamos como que en una pendiente todavía dale que ya está vamos a quitar el espejo a quitar espejos como para no poner ok vean que bonito hay otra carretera no sé qué a donde comunique ellos ya apagaron las luces también las pago pero dejaré la licuadora encendida no ya que se vea todo elegante ahhh conches ahhh hay que reducir la marcha en la recogida del puente mar que tanto hemos avanzado la verdad no hemos avanzado casi nada pero poco a poco vamos dando a llegar otra cosa la gente que quiera hacer así que quiera participar en mis videos por medio de sky lógicamente hablando me pueden agregar en la descripción les dejaré mi sky para que me puedan encontrar y cuando vaya a crear un video pues aviso a ver quién se quiere unir pues hablamos y jugamos de una vez les quiero aclarar que el euro true no es online dale no quiere decir que es online solo vamos a hablar y cada quien en su compu jugando lógicamente mucha gente me pregunta que si es online o no es online aunque sería bueno que donde algún día los de sss pues dieran a crear el simulador así o medio online sería muy bueno vaya esta ruta que me tocó hacer está bastante bien la verdad que está excelente alguien está como echando atrás pito pero no sé quién es ya no sé pero escucha como si alguien estuviera echando tocando la trompeta o el pito no sé cómo le digan por allá pero bueno vamos a ver si podemos adelantar este pequeño carro que está acá delante de nosotros este microbus ahhh no viene nadie hagámosle a ver si oh no casi casi pero no vaya no lo puedo alcanzar ahora la verdad es que mi camino no no jala para más vamos a grabar así para que la gente pueda ver el paisaje el paisaje voy a ver el resto del del euro truck vaya no sé pero el mapa lo han modificado algunas rutas en esta versión han modificado el mapa hay muchas cosas nuevas que he visto hay piedras en el camino bueno en una parte están haciendo excavaciones y pues se ve eso así bien ya está andando un poco más rápido el camión que donde vamos para ver si me pase me pase me pase así que allí nos detenemos porque no hay más no no hay más gasolineras para poder parar voy a buscar un sitio donde yo pueda ver vemos la marcha si señor acá hay como que un sitio pues en el mapa no se ve pero acá si se ve así que que bien que encontramos acá un sitio me gustaría meter esto por acá vamos a meterlo al pie del de la amiga vamos a ver que tal me metemos acá dios vamos vamos a ver que no lo golpeamos porque vamos a dar un poco de reversa porque nos quede el camión derecho un poco hacia adelante y bueno aquí nos quedamos espero que les haya gustado el primer bueno el episodio ya 27 y nos vemos en la segunda parte lógicamente de este viaje dale pero ya se vea el episodio 28 recuerda que si te gusto comenta dar likes o solo videos de simulación y nada suscríbete Gracias por ver el video.